El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsables, contiene lengua de señas. Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas noches, María Fernanda Garnica y Sofi Plaza les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Tempo de noticias y estos son nuestros titulares. Tragedia en el oriente de Cali, 36 viviendas fueron arrasadas por un incendio que se registró en una zona de invasión. Medidas por atentado, tras el asesinato de un aspirante al consejo y su esposa, autoridades de Jumbo ofrecieron una recompensa por información sobre los autores del hecho. El perfil de un delincuente, alias Porrón, el hombre que sembró el terror en Tuluá, lloró y rezó durante la audiencia de imputación de cargos. Drama por horas de alcantarillado. Esta mujer tuvo que abandonar su casa que desde hace siete años recibe las aguas residuales de sus vecinos. Dice que todo obedece a un error de en Cali. En deportes, Deportivo Cali le ganó uno por cero a la equidad en el regreso a su estadio. El drama que vivieron los hinchas que quisieron acompañar al conjunto azucarero. El gol de Guarín en Italia. Y la crónica de los vecinos del estadio Pascual Guerrero por la ausencia del fútbol profesional. Al cierre, la importante adhesión que recibió la aspirante a la gobernación del Cauca, Felipe Muñoz. La buena noticia que recibió una familia que perdió su casa por un incendio. Y todas las noticias del entretenimiento con Lixi Cardona, noticiero más pacífico, donde la región es noticia. 36 viviendas fueron arrasadas por un incendio que se registró esta tarde en una zona de invasión del oriente de Cali. Las autoridades investigan las causas de la emergencia. En este video aficionado se puede apreciar la magnitud del incendio que afectó a 36 viviendas del sector de Playa Alta, en el oriente de Cali. Las llamas no le dieron tiempo a los habitantes del lugar de sacar sus pertenencias y muchos lo perdieron todo. Perdimos todos los papeles, neveras, estufas, clósetes, televisores, quedamos absolutamente en la calle. Todo, todo, me llevo, soné todo un bloque y una ventana vieja que jalé. En el lugar del incendio funcionaban cuatro mueblerías, que también fueron consumidas por las llamas. Más de 60 obreros se vieron afectados con la emergencia. Y se quemó 20 millones en herramientas y se quemaron por ahí otros 30 millones en materiales, en producción, las camas, los armarios, todo desapareció íntegro. Que fue el lote, como ustedes pueden ver, que fue el lote vacío. La conflagración fue atendida por 50 unidades de bomberos y cuatro máquinas de emergencia. La gente dice que al parecer como que fue provocado el incendio. No, no, esa hipótesis todavía no la hemos manejado hasta el momento. Como te digo, es materia de investigación y estamos trabajando en puntos calientes y removiendo algunos escombros. Los afectados piden con urgencia ayuda de la alcaldía de Cali, para que muchos de ellos a esta hora no tienen dónde pasar la noche. Tras el atentado en el que murieron el aspirante al Consejo de Jumbo, Leonardo Nieto, y su esposa, las autoridades de ese municipio ofrecieron una recompensa por información sobre los autores del doble crimen. Álvaro Osorio con los detalles. Tras el asesinato del aspirante al Consejo de Jumbo, Leonardo Nieto, y su esposa, las autoridades tomaron nuevas medidas durante un consejo de seguridad. El municipio, por intermedio de la alcaldesa, ha dado la orden de una recompensa hasta 5 millones de pesos por cualquier información. La alcaldesa encargada también anunció mayor pie de fuerza para garantizar la seguridad en este municipio. Realizar diferentes operativos a nivel del municipio, se hará la solicitud también a la policía metropolitana para ampliar el pie de fuerza y se hará toda la investigación alrededor de cada uno de los casos. El aspirante al Consejo fue atacado junto a su esposa en una esquina del Parque Bolívar de Jumbo por hombres que lo esperaban en el lugar. Que los niños están detrás del carro y no, que ellos se están subiendo, de ahí para no sé más. La víctima era hermano de la también concejal Solangel Nieto, quien también presenta amenazas en su contra. Esta mañana fue trasladado a la cárcel la picota de Bogotá Oscar Darío Restrepo, alias Porrón. El hombre que sembró el terror a través de extorsiones y crímenes en Tuluá rompió en llanto durante la audiencia de imputación de cargos. Antes de la audiencia de imputación de cargos, Oscar Darío Restrepo, alias Porrón, saludó con un beso a su madre, que lo esperaba a la entrada del Palacio de Justicia. Ya en la audiencia, el hombre que extorsionó a cientos de comerciantes de Tuluá y que habría ordenado la muerte de quienes no le pagaron, estuvo aferrado a una oración que cargaba en su mano y que no paraba de repetir. Cuando la decisión del juez se acercaba, alias Porrón abrazó a su esposa y a su madre e incluso lloró por unos instantes. Un poco después, su abogado y familiares le pidieron que lo enviaran a la cárcel de Palmira para estar cerca a sus hijos. Pero el fiscal del caso le recordó que por su seguridad debía ser enviado a Bogotá. El juez determinaba y concluía que lo más importante que puede tener cualquier ser humano es la preservación de su vida. Hacia las 8 de la noche, alias Porrón, fue sacado del Palacio de Justicia y esta mañana fue trasladado a la cárcel Picota de Bogotá en medio de estrictas medidas de seguridad. Una dramática situación enfrente a una mujer que tuvo que abandonar su casa porque desde hace más de 7 años recibe las aguas residuales de sus vecinos. Un error de Emcali en la autorización de una obra habría provocado el problema. Andrés Díaz con el informe. Desde hace 7 años, Claudia Villegas no ha tenido un solo día de tranquilidad. Su casa de la noche a la mañana se convirtió literalmente en la cañería de 32 predios del barrio Miraflores. La falta de planificación de Encali y el desarrollo urbanístico sin control en la zona le crearon un problema que la obligó a salir de su casa. 32 viviendas que están sobre la calle de arriba desaguan a un tubo que pasa por esta casa con la venia de empresas municipales. Ya perdió la memoria de cuántas veces ha tenido que limpiar su residencia cada vez que esta tubería colapsa. Toda el agua negra pasa por toda esta casa, por el garaje, inunda esto y Encali los sobrantes los deja pues afuera. Según la ley 142 de servicios públicos, las adecuaciones internas de las viviendas son obligación de sus residentes. A pesar de esto, el ingeniero Carlos Gallego, responsable de aguas residuales de Encali, reconoce que debe de ser la empresa quien regula estos trabajos en las viviendas. Lo primero que hace el arquitecto o el ingeniero civil es decir, hay posibilidad de conectarme con tal carga, tantos locales, tantas personas, tantas viviendas de las redes de acueducto. Entonces, Encali, a través del departamento de ingeniería, entrega una comunicación donde dice que es factible. Los vecinos del sector también han sufrido las consecuencias de esta obra. Los olores son demasiado fuertes porque son los olores del desagüe de las casas de arriba y nos ha afectado también la estructura física de la casa. Claudia Villegas no entiende por qué si Encali reconoce su responsabilidad, aún no hay solución. Unos impuestos de 5 millones de pesos por predial porque la evaluaron en 470 millones de pesos. Además, pagó servicios públicos cumplidos. Pedí que me exoneraran del valor del alcantarillado y dijeron que no lo podían hacer porque el alcantarillado estaba funcionando. En Cali se comprometió a revisar este caso y buscarle una pronta solución que permita regresarle la tranquilidad a esta mujer y la oportunidad de disfrutar de su casa. Ella espera que esta vez la promesa se cumpla. Tutelando el derecho al debido proceso, un juzgado de Cali le ordenó a la Secretaría de Tránsito de Cali revisar una fotomulta impuesta al reconocido arquero Barcán Sterling. Los familiares del portero lograron demostrar que él no se encontraba en el país al momento de la infracción. Todo comenzó cuando a la casa del reconocido arquero Barcán Sterling fue enviada la notificación de una fotomulta por exceso de velocidad. La familia del deportista que vive en Panamá decidió interponer un derecho de petición en el que piden revocar la sanción por falta de pruebas, ya que a la fecha el portero se encontraba fuera del país. No sabía si lo estaba conduciendo en algún amigo o algún familiar, entonces pues le quedaba complicado pues dar información sobre este. Como el argumento no fue tenido en cuenta por los inspectores, el hermano del arquero interpuso una acción de tutela ante el juzgado 23 civil municipal invocando el derecho fundamental al debido proceso. En respuesta, el despacho judicial le ordenó a la Secretaría de Tránsito rehacer la audiencia de controversia para que Sterling pueda demostrar que al momento de la fotomulta no conducía su vehículo. Se basaron en el hecho de que porque el vehículo se encontraba a nombre de él, entonces automáticamente vamos a entender que él conducía el vehículo, entonces no existía el debido proceso en ese momento. A pesar del fallo, el secretario de Tránsito insiste en que la multa es legal porque fue detectada por una cámara de fotodetección. Él solidariamente responde porque ese es su carro, estaba haciendo uso en la vía pública alguien y por lo tanto a través del artículo 86, corresponsable de lo que en su vehículo suceda. La familia del arquero Barcan Sterling anunció que no denunciará a la persona que iba manejando el vehículo porque no es su obligación. El fallo de tutela muestra un camino jurídico para aquellos conductores que consideran vulnerados derechos fundamentales como el debido proceso al momento de controvertir sus fotomultas. Para saber quién tiene la razón en este caso, consultamos al abogado experto en tránsito, Eduard Londoño, quien se refirió al mismo en el siguiente análisis. Él debe responder por las cosas que suceden con los vehículos como cualquier bien, pero efectivamente ante cualquier situación delictiva, pero contravencionalmente si él demuestra que no estaba en el país y demuestra con las pruebas suficientes y efectivamente la Secretaría de Tránsito lo puede comprobar que él no estaba en el país y que él no cometió la infracción, la Secretaría de Tránsito tiene que avalar la presunción de inocencia y efectivamente lo tiene que exonerar a él, pero no está obligado por ninguna norma colombiana en decir quién iba conduciendo ese vehículo. Llegó el momento de conocer un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, el Cali ganó en su estadio. Sofí, hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? Dos por cero, contundente el triunfo del conjunto de Fernando el Pecoso Castro en la primera aparición de la escuadra azucarera en su estadio hoy en la tarde, pero todo en cuanto al arribo a este escenario, Sofí, fue un viacrucis. Demasiadas dificultades en el tránsito hacia el estadio del conjunto azucarero. A nivel internacional, Freddy Guarín marcó con el Inter y también repasaremos lo que fue el muy buen comportamiento de la marcha de democratización por parte de los hinchas de la América, no solo en Cali, sino en muchas ciudades del país y en el exterior. Todo en deportes, después de comerciales. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Posgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Hazme salud. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional. Para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado, Super Salud. Gracias por seguir con nosotros. Y en una clínica de Cali se recupera el reconocido periodista Álvaro Miguel Mina. Esta y otras noticias en el siguiente panorama regional. En Cali, el reconocido periodista de radio Álvaro Miguel Mina salió esta mañana de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Colsanitas tras una arritmia cardíaca que sufrió el pasado viernes. Según los médicos que lo atendieron, el comunicador evoluciona positivamente en su proceso de recuperación y por ahora permanecerá en ese centro asistencial. Momentos de pánico vivieron cientos de personas que se encontraban en el río Panza esta tarde cuando una creciente lo sorprendió. Según testigos, el agua cambió de color y aumentó el caudal del río, por lo que fue necesaria la evacuación de los bañistas por parte de los organismos de socorro, quienes aseguraron que las fuertes lluvias habrían provocado la emergencia. En Cali, Popayán y Pasto, miles de personas salieron a marchar para exigir el respeto de los derechos de los animales. La movilización que se realizó en las principales ciudades del país tenía como objetivo exigir la penalización del maltrato a los animales y castigos ejemplares para los maltratadores. Con camisetas, pancartas y arengas, los marchantes pedían que eventos como las corridas, las corralejas y peleas de gallo no sean consideradas expresiones culturales. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, avenida Estación 4N61, la información deportiva. E iniciamos con el 2 por 0 del Deportivo Cali hoy en su estadio ante la equidad. Al minuto 25 llegó el primer gol del encuentro, en donde el jugador Nova hizo una mala salida que aprovechó muy bien Harold Preciado, llevando el balón hasta mandarlo al fondo de la red. Al minuto 82 llegaría el segundo de los azucareros, por intermedio de Miguel Murillo, después de un pase por derecha hacia el área, pero el juez de línea decretó un dudoso fuera del lugar. En el tiempo de reposición del segundo tiempo llegó el 2 por 0 final, después de un remate del jugador Giraldo, en donde el guardameta rechazó con las manos dejando el balón en el área y con llegada rápida de Murillo definió mandándolo por debajo de las piernas del arquero. Con este resultado, el Deportivo Cali consigue 4 puntos, mientras que la equidad se queda con 1. Una maratónica jornada tuvieron que enfrentar cientos de hinchas que intentaron llegar a tiempo al Estadio Palma Seca para ver el partido del Deportivo Cali en su primera presentación 2015. Tania Moreno con la crónica. La peor parte la llevaron cientos de hinchas que trataban de llegar en carro al Estadio Palma Seca y que tuvieron que soportar un monumental trancón que se prolongó por varias horas. Eso es una estafa de parte del Deportivo Cali para con los hinchas. Nosotros venimos haciendo cola desde las 3 de la tarde y miren, no hemos llegado. Otros decidieron correr en un intento por llegar a tiempo. He sacado el primer tiempo y apenas estamos llegando, salí de las 3 y media de mi casa. Pero después de sortear el trancón, muchos hinchas se encontraron con algo que no esperaban. El parqueadero colapsó y a pesar de tener sus boletos de ingreso, fueron devueltos por la policía. Malo lo del parqueadero, que la gente está devolviendo. Uy, de aquí para atrás hay la Mundial de Carros, malo de la avenida, aquí hay más de unos 500 carros por ahí. Pero no todo fue tristeza. Este hombre logró entrar al estadio luego de superar varias dificultades. Me pinché de dos llantas, volví, inflé. Aquí estoy por el Deportivo Cali que pegó, se los invita con mucho amor. Los niños fueron los más pacientes en medio del caos. Uno cero, dos, yo no sé. Así las cosas, para muchos de los hinchas verdiblancos, la alegría de volver a ver a su equipo terminó convertida en frustración. Un problema del que se ocuparán los directivos del conjunto azucarero en su reunión del próximo martes. On, alta costura para mantenerse elegante y marcar diferencia. Autopista suroriental con 65 esquinas y los goles de la jornada en el fútbol colombiano. En el Metropolitano de Barranquilla, el junior le ganó dos goles por uno a los once caldas en el encuentro de la segunda fecha del fútbol colombiano. El primer tanto llegó al minuto 36, con toques de Magneli Torres y Jorge Aguirre, ingresando al área de juego donde finalmente Edín Sonto los empuja al balón convirtiendo el uno por cero. El segundo lo marcó Yesid Mena a los 26 minutos del segundo tiempo, después de un contragolpe de Roberto Velar cediéndolo para Mena, mandándolo al fondo de la red. Y el descuento para el once caldas fue por intermedio de Sebastián Penco, aprovechando un rebote que quedó en el área para marcar el dos por uno final. Los barranquilleros se llevan los tres primeros puntos en la liga, mientras que once caldas sigue sin ganar. Colombianos en el exterior, Freddy Guarín marcó en el triunfo del Inter de Milano sobre el Palermo en Italia. El colombiano Freddy Guarín necesitó 16 minutos para abrir el marcador en el Estadio San Siro. El primer tanto llegó tras el saque de esquina que realiza Shaqiri, Guarín conecta con un soberbio cabezazo para mandar el balón al fondo de la red. El último tanto también tuvo como protagonista el colombiano que le gana en velocidad a su oponente y saca un centro donde Icardi remata de cabeza para cerrar la contundente goleada interista al minuto 87 del partido. El mediocampista suma con este tres tantos en lo que va de la temporada de la Serie A del calcio italiano. La suspensión del fútbol profesional en el estadio del barrio San Fernando, el Pascual Guerrero, tiene divididos a los vecinos de esta comunidad, de este barrio de la capital del Valle del Cauca. Muchos de los cuales dicen descansarán de los desórdenes que allí se registraban. La ausencia obligada del fútbol profesional en el Pascual Guerrero afectará a muchos de los comerciantes del barrio San Fernando. La parte de la hinchada siempre viene y consume en el restaurante, ya sea la parte de cervezas, almuerzos, la parte de los snacks. Entonces sí merma muchísimo porque es una temporada muy larga, son seis meses. La propietaria de esta panadería, por ejemplo, admite que tuvo que despedir a algunos de sus empleados ante el golpe económico que significará esta decisión. Mucha gente que labora por acá, las han suspendido los trabajos porque no hay trabajo. Pero no todos extrañarán los juegos del Deportivo Cali y el América en el Pascual. Los empleados de esta funeraria aseguran que la ausencia del fútbol profesional pondrá fin a los desórdenes en los que ni siquiera los muertos podían descansar en paz. Significa tranquilidad para los usuarios, para las personas que están con nosotros aquí durante esos periodos. Quienes habitan en las residencias más cercanas al estadio que por años han sufrido los estragos de las acciones cometidas por los integrantes de las barras del Deportivo Cali y América celebran la decisión. Nos sentimos felices, ojalá lleguen al estadio de aquí, porque esto se ha convertido por aquí, es un atracadero. Para Marta Díaz, que por años se ha ganado la vida vendiendo banderas y camisetas, más que el traslado de los equipos, fueron los malos resultados los que acabaron con su negocio. El fútbol no ha habido aquí casi un año que han estado jugando súper mal ambos equipos, tanto el Cali como el América. Nosotros estamos dependiendo de otros equipos cuando jugó Colombia. Contrario a muchos de los comerciantes que dicen estar preocupados por esta medida, el propietario de esta barra sostiene que la ausencia de los equipos no lo afectará. No vas a ver que la gente daña los vidrios, daña las puertas, daña las estructuras, que sencillamente cuando hay fútbol lo primero que hay que hacer es cerrar el establecimiento. Así las cosas, en el barrio San Fernando de Cali parece que son más los que celebran el traslado del fútbol profesional que los que lo extrañarán, producto de los malos resultados y los desórdenes propiciados por algunos de sus hinchas. Miles de hinchas de la América marcharon hoy en las principales ciudades del país para reclamar la verdadera democratización del equipo. ¡Vente el pueblo! ¡Vente el pueblo! Con estas voces de protesta, la hinchada de la América de Cali exigían la democratización real de su equipo, para que de esta manera los directivos tengan en cuenta la voz de la hinchada sobre las decisiones tomadas dentro del plantel. Tendremos participación en las decisiones del equipo y la verdad es que las directivas no hicieron nada por eso. Que no se lleven al equipo del Valle del Cauca. América ha democratizado al 100%, América para el pueblo. La marcha salió desde la plazuleta de San Francisco y siguió por toda la calle Quintas a llegar al Parque de las Banderas. A esta protesta pacífica se unieron desde los más niños hasta los adultos mayores. Que con mucha euforia cantaban para que sus voces fueran escuchadas por los directivos americanos. Hay que destacar que hubo orden, disciplina y buen comportamiento. Esto es Más Pacífico, el mejor noticiero del suroccidente colombiano. Más Pacífico, el mejor noticiero del suroccidente colombiano. En la Escuela de Postgrados de la UCC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Gracias por seguir con nosotros. El empresario y aspirante a la gobernación del Cauca, Felipe Muñoz, recibió hoy una importante adhesión en el municipio de Santander de Quilichao. Andrés Díaz con los detalles. El empresario y aspirante a la gobernación del Cauca, Felipe Muñoz, quien por estos días recorre los municipios de este departamento presentando su propuesta política, recibió la adhesión a su campaña de ocho concejales de Santander de Quilichao. Es un sentimiento de satisfacción a todo este trabajo que se ha venido haciendo desde hace tres meses, Ari, visitando todos los presidentes de junta, ediles, concejales y todos viendo en Felipe Muñoz, que es una propuesta seria y de comunidad. Lograr solucionar los problemas de empleo y educación en este municipio son algunos de los objetivos que motivaron esta decisión. Hemos visto en él esa faceta, ese ardor importante hacia la comunidad. Es una propuesta que parte del tema empresarial y pues es muy sana, es muy honesta. El aspirante político continuará recorriendo los municipios del norte del Cauca, donde varias colectividades han anunciado el acompañamiento a su candidatura. Gracias a una iniciativa del empresario y dirigente político Roberto Ortiz, una familia que perdió su casa en un incendio en diciembre pasado, recibió hoy su vivienda totalmente restaurada. Después que el pasado 26 de diciembre un incendio acabara con todo lo que se encontraba en la casa de la familia Mejía Rengifo, el empresario Roberto Ortiz trabajó con los vecinos del sector para recoger fondos y reconstruir la vivienda. Trabajar por el ser humano, ayudar a la gente que cuando está en tragedia pueda volver a recobrar la fe me llena de satisfacción, me llena de alegría. Para Carlos Freddy Mejía, ya un poco recuperado de las lesiones que sufrió en el incendio, la pesadilla de haberse quedado sin casa terminó. Con felicidad y lágrimas, él y sus tres hijos agradecieron por esta labor social. Y él, con su corazón tan grande, su generosidad y sus ganas de ayudar a la gente, aquí está la muestra, aquí está la evidencia, no son palabras, son hechos. Para completar la felicidad, don Carlos y sus hijos solo esperan la pronta salida de su esposa, que continúa recuperándose en una clínica de la ciudad. El Comité Regional del Partido Liberal definió en una reunión el mecanismo de elección de los candidatos para la alcaldía y la gobernación del Valle por esa colectividad. Andrés Díaz con el informe. Con la presencia de delegados de la Dirección Nacional del Partido Liberal se definieron los consejos electorales para Cali y el departamento de esta colectividad. Tienen ya unas facultades muy claras determinadas a través de manejar la política del partido, en este caso el municipio de Cali, recomendar algunas acciones programáticas en todo este proceso que se nos avecina. También quedó claro que será la Dirección Nacional la que elija a los aspirantes a la alcaldía de Cali y la gobernación. Hasta el momento no hay acuerdos, no hay avales, lo que hay ahora es un gran compromiso del liberalismo con Colombia, con sus regiones y con sus ciudades. A pesar de que no se niega la posibilidad de una alianza, los liberales esperan tener candidaturas propias en las próximas elecciones. Llegó el momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lizy Cardona. Lizy, buenas noches. Hola Sofía, muy buenas noches para todos. Comenzamos nuestras notas del entretenimiento. Les cuento que esta semana inicia la primer feria de aves en nuestra ciudad. Aquí les mostramos los detalles. Propiciar la investigación y conservación de más de 250 especies de aves es el objetivo de esta primera feria, que se realizará en nuestra ciudad con una variada programación que contará con la participación de expertos internacionales. Fomentar la cultura de observación de aves en Colombia y quiere posicionar a nuestro país como un destino de clase internacional para el turismo de observación de aves. Bird Fair también contará con salidas de campo llamadas pajareo, talleres de pintura, exposiciones fotográficas, entre otras actividades. Es crear conciencia y crear compromiso entre los habitantes de la ciudad de Cali y los colombianos frente al respeto que debemos tener por sus aves. Esta primera feria internacional de aves se realizará del 13 al 15 de este mes en diferentes lugares de nuestra ciudad. Mañana se realizará el estreno oficial del sencillo de Maná junto a Shakira, llamado Mi Verdad. Maná y Shakira se unen por primera vez en la música para presentar mañana su gran éxito Mi Verdad, sencillo grabado en Barcelona, España. Fernando Alvera, vocalista de Maná, ya ha publicado algunos adelantos de este video en sus redes sociales, contando que fue realizado en unas cabas antiguas donde producen el vino. Está invitada Shakira, está fantástica la puesta en escena. Mi Verdad de Shakira y Maná se estrenará mañana a nivel mundial. El cantante Manuel Medrano estuvo en Cali y nos contó sobre el estreno de su sencillo Afuera del Planeta. Manuel Medrano es el artista revelación este año, logrando ser el segundo cantante colombiano que firma la casa disquera Warner Music. Además de muy poco tiempo posicionar su reciente sencillo Afuera del Planeta en los primeros lugares de diferentes emisoras. Es una canción que produjo muchas cosas en mí y a raíz de esto como que se pudo transmitir a nuestros seguidores. Manuel Medrano fue nominado dos veces a los premios Shock como mejor artista nuevo y también ha sido invitado a conciertos de artistas como Santiago Cruz y Jarabe de Palo. Terminó la grabación del álbum, lanzarlo más o menos a mitad del año y llevar nuestra música a todos los lugares. Sin duda alguna ha sido un excelente inicio de año para este artista que espera continuar cautivando el público colombiano y demostrar ese estilo propio que caracteriza cada canción. Hoy me siento fuera del planeta. Así terminamos nuestras notas del entretenimiento. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Y sí, gracias. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos el próximo sábado a la una de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Esta y otras emisiones ustedes las pueden encontrar en la página web noticieromaspacifico.com.co. Feliz inicio de semana para todos.